Hoy volví a nuestra casa y la vi más vacía Por cada día que pasa, está más fría Pero yo apunto, pensarte tanto te costo Suelo llevarlo bien hasta que tu nombre vuelve Mi mente se pierde, nada lo resuelve Y yo intenté contarme cosas pa' que no poder Amor, nunca déjame doler Siempre vuelve a aparecer el recuerdo del ayer Juro que no quiero nada, pero cuando se me acerca quiero todo Ya no quiero lastimarme y chocar dos veces el mismo pared Quiero de ese veneno que me envenenó Soy el perdedor de los dos, de los dos Baby dímelo, o-o-o, qué fue, qué pasó Que nosotros dos, o-o-o, algo se rompió No me hables de amor, sin mi corazón Que más te importó Baby dímelo, o-o-o, qué fue, qué pasó Que nosotros dos, algo se rompió No me abres tu amor, si mi corazón Jamás te importó Quisiera que salgas de mi cabeza No puedo dormirme, soñarte me estresas Y yo que vi pasar el tren de la tristeza Tú eras la chofer, ya perdí la fe Yo perdí, yo perdí, yo perdí la fe Y me hace alejarte tanto Ya la vez no te quiero, ven y cuando me levanto No sé qué carajo está lo que estaba pensando No sé por qué siempre me equivoco en lo que elijo De hacerle caso al que dijo Y que las hace la espalda y el karma ya tiene una deuda contigo Y eso yo lo sé Que ya ganas de pepe perdido, no tiene sentido intentar otra vez No me repitas algo que ya sé Incluso bien a veces que paré No fuiste tuyo, también te lloré Pero aprendí y después te solté Estás en mi mente y no en mi habitación Ya no es lo mismo si acá no estaba Tú me decías que por mí te moría Pero era otra la que prefería Intenté darte mil chances No supiste aprovecharme ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pa' afrontarte Espero que te dé la cara Cuando me veas mañana ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sin mi corazón Sin mi corazón Jamás te importó No, no No, no No, no ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó Jamás te importó No, no No, no No, no ¿Qué pasó? Entre nosotros dos Nena, por favor No hables de amor No, 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 no